Aquí estamos otra vez en una edición más de Coaching Golf Radio de un programa que nos gusta mucho hacer que se llama Sport & Golf. Hoy, los que ya nos están viendo verán que somos cuatro, no tres. Los que nos están oyendo ya les anticipo que somos cuatro. Hay cambios a lo largo de este mes, va a haber cambios, y ya del próximo mes también. Y el primer cambio va a ser la primera persona que voy a presentar, que se llama Jorge Porta y que conocí ayer. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, muy bien. Muchas gracias. Jorge está nada más y nada menos que en Nueva York. El doctor es universitario, le gusta el golf, le gusta el golf universitario. Tiene un magnífico blog de golf universitario que luego nos contará más en detalle. Y una cuenta que se llama Golf University 1, si no recuerdo mal, que es a través de la cual le he conocido. Y ha venido a contarnos el golf universitario de Estados Unidos y específicamente los resultados de los golfistas españoles. ¿Cierto, Jorge? Sí, así es. Bueno, ahora hablaremos en detalle del tema. Voy a saludar a los otros dos habituales, a Chicho Morales, fundador de Parcuatro y su director. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí de martes. Bueno, y Octavio, ¿qué tal estás? Muy bien, con un poquito de frío aquí en Canarias y lloviendo, pero muy bien. Bueno, el frío, el frío, el frío vamos a dejarlo, que lo del frío de Canarias me da mucha risa. Bueno, aquí pasamos frío, ¿eh? O sea, y además, con la humedad relativa que hay, siempre, bueno, sufrimos. Sobre todo los que no tenemos pelo, ¿eh? Quieras que no. Bueno, eso influye, eso influye. Jorge y yo estamos bien de ello, no tenemos ningún problema. Jorge mejor incluso. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco el tema de tu blog y la cuenta, por qué la creaste, a quién estás siguiendo y específicamente la victoria de esta chica de Santa Cruz de Tenedife que ha ganado en Florida. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Pues yo principalmente, mi interés por el golf universitario empezó allá por el año 2010 en el Olympic Club, cuando vi a Bo Hossler jugar con 16 o 17 años el US Open siendo amateur, ya fichado por la Universidad de Texas y empecé a mirar universidades. Y ahí es cuando me decidí yo ir a una universidad en Estados Unidos y empezar ya a conocer más sobre el tema. Y estas mismas navidades me di cuenta que no hay noticias sobre el golf español universitario. Y así como de John Ram se habla muchísimo por todos los lados, hay otros 40 de los que no se tienen ni idea. Entonces empecé a buscar por internet y al final se me ocurrió la idea de hacer un blog, un blog semanal, que resuma simplemente los resultados de los jugadores de la última división a última división. Porque yo estoy en tercera división, que sería la división más baja de nivel, por así decirlo. Y tampoco creemos que por ser un mejor jugador tenga que tener, lo tengamos que escribir más sobre él. Entonces ahora mismo estamos siguiendo a 42 chicas y 21 chicos. Tenemos sus calendarios y los vamos siguiendo poco a poco, viendo los resultados. Les pedimos fotos y es una manera de dar a conocer un poco todos estos jugadores de las que nadie tiene ni idea. Bueno, ¿estar en la tercera división de Estados Unidos significa que qué handicap tienes? No puedo evitar preguntártelo. No, yo tengo el handicap 7. Yo tengo el handicap 7, pero hay de todo. Al final las divisiones masculinas y femeninas son muy diferentes, pero de lo que algo estamos seguros es que tengas el nivel que tengas, puedes venir a jugar para Estados Unidos y estar en un equipo. Puedes seguir jugando a golf tengas el nivel que tengas. Puedes ser el mejor y estar en división 1, como ha estado John Ramp, como está Alexandro del Rey, pero aquí hay nivel para todos. Hay nivel para todos y tú estás en Nueva York, ¿no? ¿En qué universidad estás, por cierto? Estoy en Manhattan Mill College, una universidad de división 3. Bueno, o sea que no es cuestión tampoco de cómo juegas tú, porque con un handicap 7 está francamente bien y eres muy joven todavía, como para no bajar si te dedicas a ello, pero es una cuestión también de la universidad, de la universidad en cuestión, ¿no? Exacto. Y luego las divisiones al final tampoco te enseñan el nivel que tiene la universidad golfísticamente hablando, sino que simplemente una universidad está en una división u otra por la cantidad de deportes que tiene sponsorizados, es decir, por la cantidad de deportes en los que da becas. Es por eso que en las universidades más grandes, 50.000 estudiantes, que tienen 40.000 estudiantes, al final son las que están en división 1. Pero si lo miráis, podéis ver que las mejores de segunda división hacen mucho mejores resultados golfísticamente hablando o en cualquier otro deporte que las peores de división 1 o a mitad de tabla de división 1. Sí, yo tenía una alumna en segunda división en Kentucky, en Colombia, en el Lindsay College, ya terminó. Pero sí es verdad lo que dice Jorge, pero cuanto mayor es la universidad y subes a primera categoría, sí es verdad que tienen muchísimo más dinero para becar. Yo no sé, Jorge, en qué calidad está y cuánto porcentaje tiene de becas, si está becado, pero sí es verdad que las universidades de mayor nivel, llamémosla así, aunque tiene razón Jorge, el nivel de juego no se refleja, pero sí es verdad que a nivel económico sí pueden becar a muchísima más gente y becas completas. Ahí está la diferencia, quizás, en el tema económico. Oye, ¿Yon Rand en qué universidad estabas? Porque soy un ignorante en el tema. ¿Primera, segunda, tercera división? John Rand estaba en una universidad de primera división llamada Arizona State, una universidad muy grande de 50.000 estudiantes en las que ya habían ido muchos jugadores muy famosos, españoles o no españoles. Tenemos a españoles como Alejandro Cañizares, Carlota Ciganda o Azara Muñoz, pero también jugadores americanos como Bubba Watson o Phil Mickelson, por ejemplo, en esa universidad. De ahí que esté unido a Phil Mickelson, evidentemente, por algo es, porque la universidad también marca, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos hay dos canarios, Álvaro Hernández Cabezuela, no sé si le haces seguimiento a Jorge, y también hay otro chico de Gran Canaria, Jorge de Tenerife, perdón, Álvaro es de Tenerife, Álvaro Hernández Cabezuela, y el otro chaval es Jorge Monagas, Jorge Monagas también, que es de aquí, de Gran Canaria. Hay dos chicas de Gran Canaria, una es Eva y otra es Alicia Pajardo Monzón. Exactamente, exactamente. Jorge, ¿le haces seguimiento a estos chavales? Ahora mismo, de Canarias sabemos que seguimos a Eva Martínez Calabia, de momento, pero ahora que me vengan a la cabeza, teniendo 42 jugadores, si no han jugado todavía, no me viene a la cabeza ninguno de ellos, porque de un momento yo, a ver, los 42 jugadores me los voy aprendiendo poco a poco, conforme van compitiendo y voy escribiendo sobre ellos. En la tabla, en la tabla ahora mismo tenemos, como te digo, pues eso, 42 chicas, entonces... Difícil de recordar ahora. Oye, estos dos te van a preguntar siempre por ellas, o sea que ya puedes empezar a aprendértelo, porque van a estar detrás de ti. ¿Cuál es el blog? ¿Cómo se llama tu blog, Jorge? Si simplemente buscas en Google University Golf, sin espacios, si buscas espacio blog, te saldrá como la primera entrada de Google, seguramente. ¿Lo tienes en los dos idiomas? No, en español. Solo en inglés. Sorprendentemente lo tiene en español, ¿verdad? Sí, lo tengo en español, lo tengo en español, porque es dirigido a público. Los que más ilusión hace leer estas noticias para empezar es a los jugadores, que hablen de ellos, a los padres y familiares y amigos que les conocen, y luego ya al resto de las personas. ¿Me puedes repetir, por favor, es University Studios? Sería University Golf, sin espacio. Sí, sí, un blog, vale, está muy bien, perfecto. Vale, eso está bastante bien, eso está bastante bien, porque bueno, hacer un seguimiento a los jugadores, porque esto es un tema, de mi punto de vista, tema de debate. Ahora mismo tenemos entre los tres primeros, entre los 50 primeros del mundo, tres españoles. Ojo, Rafa Cabrera Bello, está bueno, Sergio García, Rafa Cabrera Bello y ahora mismo John Rahn. John Rahn viene de la versión State, de la universidad. Y Rafa Cabrera también estuvo en Florida. Y no sé exactamente en dónde, pero estuvo en Florida estudiando. Hay un vacío, tú, Jorge, lo tendrás que, te habrás dado cuenta, hay un vacío, porque ahora mismo habrán españoles en el turco europeo y habrá españoles, lógicamente, en el PGA, que ya tenemos con Gonzalo Fernández Castaño jugando, ¿vale? Pero hay un vacío porque la juventud en España se están quedando ahí atrás. Incluso, fíjate, profesional, Javier Ballesteros, ¿dónde está? Estoy viendo, o sea, Galeano, sí, está ahí, pero no veo que hay esa subida. Hay un vacío, lo hemos hablado alguna vez, Octavio. Hay un vacío donde va a haber un hueco muy grande entre estos líderes que actualmente están ya en el ranking mundial con los que están atrás, que no hay nadie para triunfar. Hay que ir exactamente a Estados Unidos, Jorge, hay que ir buscando estas universidades, hay que ir buscando estas becas para lanzarse, porque es que si no, no veo una salida. A no ser que vayas a una liga inferior como la alemana, por ejemplo, o incluso en Australia, que ahí tiene su propia, su propio, no PGA, pero como hay muchos jugadores españoles que se están yendo a la Cintur. Sí. Bueno, yo creo que hay dos lados completamente diferentes, o dos temas de los que hablar aquí, que serían el crecer como jugador y luego el entrar al circuito profesional. Está claro que una de las mejores maneras de hacer mejorar tu juego es compitiendo al más alto nivel, y aquí en Estados Unidos tienen el más alto nivel. Y no solo creo que John Rump ha demostrado los resultados que tiene el estudiar en Estados Unidos y el trabajar aquí, sino, por ejemplo, Justin Thomas o todos estos jóvenes que están irrumpiendo en el PGA Tour. Está claro que a todos los jugadores que han venido a estudiar a Estados Unidos les está viniendo bien la manera de entrenar aquí, la competitividad, la seriedad con lo que se toman los entrenamientos y las competiciones, y la compatibilidad con los estudios. Pero luego hay otro tema, otro paso, que sería el paso profesional o incluso la entrada al circuito. Está claro que lo que estamos viendo con John Rump, Sergio García o Rafa Cabrera Bello, muchas veces no nos damos cuenta, pero no es lo normal. Tenemos jugadores de muy buen nivel y no podemos esperar que cada año haya cinco así. Sí que es verdad que también ha habido jugadores que no han estudiado en Estados Unidos y que han conseguido la tarjeta del circuito, pero al final son dos cosas diferentes, el crecimiento como jugador y la entrada al circuito. Yo creo que sin duda el venirte a estudiar a Estados Unidos, seas de la división que seas, te viene bien, ya no solo deportivamente, sino también académicamente, y al final y al cabo, una de las cosas que más dicen los profesionales es que de las cosas más importantes que tenés es una carrera. Y igual venirte a estudiar a Estados Unidos no te asegura el conseguir la tarjeta de un circuito o el directamente ser un profesional y vivir de ello, pero sin duda te ayuda a crecer como jugador y también académicamente te puede ayudar mucho la vida laboral. Luego el salto profesional es una cosa personal de cada jugador y que obviamente desde que tienes 16 años y eres una estrella en España es muy difícil mantener el mismo nivel hasta que tienes 26 y estás en tu segundo o tercer año de circuito. Nada que ver, efectivamente, nada que ver. Muy acertado, Jorge, muy acertado lo que acabas de decir. Es que no tiene nada que ver en muchísimas cosas, porque nosotros, por ejemplo, ya solo el mero hecho, además pongo el ejemplo de John Rahn, cuando decía mi coach, mi entrenador, mi coach, no, estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de lo que eres tú, Mariano, un coach. O sea, hay muchas cosas que no se van a ver, que ya se ven en España, ¿vale?, pero que están en Estados Unidos muy avanzados. Ese tipo, ese detalle solo, ¿vale?, ese detalle, forma de entrenamiento, todo lo que estaba diciendo Jorge, o sea, muchísimas cosas. De todas maneras, yo estoy de acuerdo en unas cuantas cosas con Jorge y sí estoy de acuerdo que hay que separar las dos vertientes, tanto a nivel profesional como a nivel educativo. Y sí hay una cosa muy importante, que sí es verdad que hay una diferencia muy grande en cuánto te preparan como jugador, como persona, y el nivel competitivo. El nivel competitivo es bastante alto ahí. Todo es competición en Estados Unidos. Te educan para eso. El trabajo es competición, los estudios son competición, todo es competición. Una competición sana, pero al final es competición. Esa es una de las cosas, de la escasez que veo, tanto a nivel educativo como a nivel deportivo en el territorio nacional, en todo lo que es España. La educación está cambiando, está cambiando mucho, Octavio. Y él lo sabe, Jorge también lo sabe. Están apareciendo universidades distintas en Estados Unidos. La Singularity University en el Silicon Valley es completamente distinta a lo que tú estás hablando. Entonces, no sabemos hacia dónde va. Lo que tenemos ahora, la ola se mueve así. Y, por cierto, Jorge, ¿cuánto tiempo llevas estudiando en Estados Unidos? Que no te lo pregunté ayer. ¿Hace cuántos años que estoy aquí, dices? Sí. Este es mi segundo año, actualmente. Estoy en el año sophomore. Bueno. O sea que... ¿Te has acoplado bien a todo? Sí, sí, todo perfecto. Desde el principio esto es una comodidad, es aprender a vivir tú solo y cualquiera a la que le preguntes que se ha venido a vivir aquí es un encanto. O sea, se vive genial. Se vive genial. O sea, que no echas de menos a la familia y vives de maravilla en Nueva York. Ah, vale, vale, amigo. Ya lo entiendo. Bueno, vamos a repasar, si queréis, un poco lo que ha pasado esta semana y seguiremos hablando un poco también de golf universitario. y también que tenemos por delante. Pero si os parece bien, acabo de ver que es que no me he puesto las gafas, como siempre, esas cosas de la cacotería masculina que estamos en el tiempo como para hacer una pequeña parada y dejar unos mensajitos y unas recomendaciones por parte de nuestros patrocinios. ¿Os parece un momento que paremos y volvemos en tres minutitos? Perfecto. Pues nada, en tres minutitos, en tres, estamos aquí. Hasta ahora mismo. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.pumacuatro.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues estamos aquí de vuelta y agradecidos de que sigan ustedes ahí. Estábamos hablando cuando estábamos en el tema de los patrocinios precisamente de cómo es la situación de Jorge allí que se le nota encantado y que se le nota muy contento con la situación que vive y lo atendido que está por su equipo y también hablábamos de hablar un poquito de ese golf del fin de semana en la enciclopedia del golf que he hecho y la enciclopedia 2 que es Octavio y tenemos una tercera enciclopedia Jorge o sea que somos enciclopédicos en este programa. No, tampoco tanto. Está exagerando. No, yo quería contar antes de nada una pequeñísima cosa. Están viendo que me estoy tomando un vermuc y la verdad es que tiene sus aceitunitas miren, tienen todo. Pero es que tengo una sorpresa y me van a ver más veces porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener un nuevo programa en el cual van a estar las personas de siempre pero en una nueva ubicación en la Plaza Mayor de Guadalajara hablando de golf y hablando en un en un restaurante y comentando también como nos gusta Chicho y a mí de vez en cuando también hablar de vinos hablar de gastronomía hablar de golf y hablar de todo un poco pero eso va a ser en marzo pero se los voy a ir contando poco a poco en los próximos programas cuénteme don Chicho qué es lo que tenemos por delante y qué es lo que tuvimos bueno yo creo que la gran noticia de este fin de semana estuvo en Estados Unidos el golf mundial tal y como lo refleja Open Golf el golf mundial tiene un nuevo emperador y se trata de Dustin Johnson que con la victoria de este pasado fin de semana en ese en el Genesis Open Dustin Johnson ahora mismo es el número uno mundial arrebatándoles ese puesto a bueno pues a Jason Day e incluso relegando también a esa tercera posición a Rory McGeroy que ahora mismo está lesionado ha sido la noticia más importante porque dentro de lo que es el tour europeo ahora mismo están en ha estado se ha estado jugando en Australia el próximo fin de semana se van a Sudáfrica y son torneos del montón realmente del montón porque no tienen esa importancia que pueda tener dentro del tour europeo dentro de lo que es la después de haber salido de la gira del desierto se han ido ya o bueno Malasia ahora en Australia la semana pasada otra vez aquí en Perú y la semana que viene se van a ir a Sudáfrica esa es una esa es una diferencia notable con respecto al circuito americano que se mueve con con el clima y se mueve en una misma zona que es el país a diferencia de nosotros que tenemos que estar buscando los europeos zonas más cómodas para jugar y porque ahora en Europa es imposible jugar con tanto bajo cero claro pero fíjate que es curioso porque a partir del día además lo estoy viendo aquí los datos a partir del día 2 de marzo es decir la semana que viene el tour europeo se va a jugar en México no pero de siempre México ha sido Europa de siempre depende para quién ha sido siempre claro pero bueno hemos estado en China hemos estado bueno en la ruta del desierto nunca mejor dicho en Abu Dhabi en Qatar vale en Dubái pero bueno saltamos el charco no vamos todos a México también verdad Australia donde está el dinero está claro donde está el dinero porque el tour europeo al final el tour europeo donde está Europa el próximo torneo en Europa o mejor dicho el primer torneo en Europa se va a jugar ojo al dato ojo al dato el del 6 el 6 de mayo ¿dónde? en España en Inglaterra y ojo porque ha habido mucha queja me gustó mucho no sé si lo vieron esta pasada semana un en el twitter de Pablo Pablo diciendo algo así como que tres españoles dentro de los 50 primeros del mundo y no hay open de España muy bueno muy buena esa crítica palabras sencillas pero que destrozan es una pena es una pena porque ten en cuenta que ahora mismo en España el único torneo que hay ¿vale? se va a llamar Andalucía Valderrama Master Hosted by Sergio García Foundation yo no sé si para el año que viene ha visto la nueva oye ese torneo no va a caber en twitter de lo largo que es el nombre Dios mío de mi vida pero pasó lo mismo el año pasado con el Open de España era el mismo título hizo Juan Valderrama y de hecho si te metes en la página web del tour europeo y vas a la parte de torneos que ahí aparece todos los torneos tienen su índice de ganancias todos todos estamos hablando de 5 millones 1 millón 800 5 millones aquí el Alfred D'Angelo el Lynx Champions tiene 5 millones de dólares ¿vale? el Open de Italia tiene 7 millones de dólares y el siguiente Andalucía Valderrama no pone nada o sea como todavía todavía están buscando patrocinios todavía están buscando el dinero ¿vale? y así si nos ponemos a buscar es el único el único torneo y estamos hablando se va a jugar en octubre perdón me he equivocado en octubre bueno es lo que tenemos es lo que es lo que nos pasa siempre y es lo que tenemos en el golf en España pero bueno algún día cambiará cuando sea Trump presidente de los Estados Unidos de Europa estoy seguro que será más listo y nos pondrá el golf en funcionamiento en España por ejemplo por ejemplo efectivamente bueno desde luego que para este fin de semana y no sé cómo lo verá pues Jorge en Estados Unidos pero se va a jugar un torneazo de los más bonitos que es el Honda Classic ¿cómo se está viviendo eso en Estados Unidos Jorge? pues el Honda Classic es bueno ante todo uno de los más importantes de esos que se juegan en Florida porque bueno dentro de lo que cabe es un torneo que ha ganado de los mejores jugadores del mundo vimos yo recuerdo en el año 2013 como ese final entre Tiger y Rory para que Rory consiguiera el número uno del mundo pero luego aunque no lo creáis a nivel universitario también también es muy importante siguiendo la mayoría de los torneos al igual que hay en el PGA Tour como ha dicho Octavio ahora mismo se están jugando en el sur y se intentan mover por el sur para seguir las zonas salientes y poder competir con buen clima entonces la cantidad de universitarios y la cantidad de golfistas que hay en esa zona que van a seguir el torneo es importantísima exactamente la universidad de West Palm Beach entrena en ese campo semanalmente incluso los regionales del campeonato de Naya que es una división diferente a NCA los nacionales que yo creo o los regionales se juegan justo en ese campo en mayo bueno hay que ver ese comportamiento se van a jugar van a jugar dos españoles Sergio García y por primera vez aparece Rafa Cabrera Bello en su primer torneo del año en el PGA bueno ya lleva siendo ahora como se comporta Rafa sobre todo en la llamada en el clásico la trampa del oso con el cuidado bueno se comporta bien porque está haciendo muy buen juego en líneas generales estoy seguro que sí tanto el 28 cortes cortes pasados ya seguidos ¿y ese es nuestro torneo de este fin de semana Checho? sí ese es el torneo que no podemos perdernos este fin de semana ¿por qué? véndemelo véndemelo bueno primero porque eso es el da classic es un torneo muy esperado ahí está la trampa del oso ¿vale? recuerden quién era el oso ya Nicklo ya Klaus y ahí y ya preparado ese M. Conner al final que es brutal creo que a partir del hoyo 15 16 17 donde bueno ahí te han destrozado tarjetas todo el mundo al agua sí señor sí señor y la segunda es que va a jugar un canario o sea no tiene otra como ves Jorge estos señores tiran rápidamente hacia casa no se les olvida nunca el tema de cararias y hace muy bien y hace muy bien oye hay que hacer una mención este fin de semana a Fred Kappel que le levantó el torneo a nuestro Miguel Ángel y bien sí 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 se lo fue una pena hubiera sido su cuarto torneo ganado en el en el Champions Tour y y nada Miguel Ángel es que es otro mundo lo de Miguel Ángel no tiene no buen vino mariano buenos puros buenos zapatos que me encantan los zapatos que lleva los italianos y como jugador de golf no tiene es que es inimitable no no es otra cosa te lo digo porque ahora en Canarias hay un índice de de italianos bastante alto se están viniendo a vivir para acá y a Lisboa es bastante alto y cuando le hablas de los italianos no quieren saber nada dice no 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 olvide de Mateo Manacer ese es su ídolo para ellos sabe vivir la vida y sabe vivir el golf y el golf es vida así que sabe aprovecharlo sabe aprovecharlo pero que es curioso no es todo un italiano ya te digo hay muchísimos italianos viviendo concretamente en nuestra vida y el cariño que le tienen es inmenso a Miguel Jiménez exactamente bueno otra de las noticias ayer recuerda José Ariel Lozaba el nuevo miembro de honor del Real Anansion de San Andrés eso es bueno es una gran noticia también otro español situado en primeros puestos del mundo del golf y que ha jugado bastante bien yo creo que en estos comienzos en el Champions está jugando bastante bastante bien lo que es la liga mayor de los mayores de los menudo nivel tiene un nivelazo tremendo como están jugando pues no es nada difícil entre ahí tiene el mérito muchísimo mérito el padre de Cañizares cuando lo hizo como lo hizo y una anécdota de Cañizares que ganó en un año lo que no había ganado en toda su vida deportiva en Europa eso lo sabe en dinero sí efectivamente sí sí la primera temporada que jugó ganó tanto dinero como el resto de años que había estado jugando en el circuito europeo curioso impresionante 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 después otra cosa otro detalle no hay que perderse pues yo creo que otro magnífico torneo que también se llama Onda pero estamos hablando en Tailandia el Onda el Ladies PGA y ahí bueno pues van a estar jugadoras tan importantes como Asahara Muñoz recuerda que bueno Asahara hizo un magnífico una magnífica temporada pero también tenemos pues bueno creo que va a estar más españolas como Carlota Siganda que el año pasado ganar dos torneos dentro del Ladies PGA fue vamos tremendo todo un éxito todo un éxito fue todo un éxito y repasando un poco ahora lo que es el ranking femenino porque lo de la semana pasada Mariano nos olvidamos del gol femenino yo creo que el gol femenino pues tiene tanta importancia como el masculino para mí vamos a traer una jugadora de las españolas que está bien situada también a charlar un día pero bueno me encontré en el camino a Jorge y le traje ayer y yo creo que hemos ganado hemos ganado porque es otro enciclopédico como estaba diciendo y además nos da una perspectiva nueva de algo que ha sabido muy bien hacer el hueco y el nicho que es el golf universitario en lo que se refiere al golf universitario español en Estados Unidos bastante bien efectivamente pues muy bien pues bueno pues ya digo insisto la semana que viene ahora mismo va a estar ahí jugadoras muy importantes que van a jugar a Sara Muñoz va a estar pues también Carlota Ziganda Beatriz Recari bueno vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo este fin de semana ¿vale? sí estarán casi todas y bueno lo que es el ranking mundial femenino como no de Nueva Zelanda y de origen coreano Lidia Koh esta jugadora magnífica jugadora en primer lugar después está la tailandesa Arilla los nombres son bastante complicados Yutang Dugan Shang Shang Feng que es China tercera del mundo In Jin Chung Corea Han Dan Yang Corea y ojo la primera norteamericana clasificada está en el sexto en el sexto lugar del mundo y es Lexi Thompson no, pero es curioso porque en las últimas semanas en China han cerrado 30 campos y el partido comunista de China ha decidido que sus miembros no pueden jugar ya lo había decidido pero además están cerrando campos y que no es adecuado cuando tienen el tercer lugar del mundo a una China es una cosa sorprendente es una cosa sorprendente y después dentro de las 20 primeras del mundo en el puesto 20 Carlota Ziganda que me parece magnífico el puesto que tiene que tiene un mérito tremendo y que ojo estamos como dije la semana pasada en un año de Solgen Cup y que las jugadoras americanas estamos hablando de Lexi Thompson número 6 del mundo Stacy Davis número décimo cuarto del mundo como dije la semana pasada no están pasando por su mejor momento no, no, no para nada para nada y después la primera europea es Anna Norwich sueca y está en el puesto décimo tercero que vamos que al final Asia se está comiendo al resto del mundo a nivel golpístico yo tenía una pregunta para Jorge en ese tema estas chicas tú sabes si han pasado por universidades de Estados Unidos también o no las chicas las chicas normalmente no pero incluso las americanas tampoco te creen porque Lexi Thompson creo que lleva jugando el Tour desde los 16 o 17 años y es un poco lo que veníamos hablando antes de la preparación así como en el circuito masculino vemos a muchísimos americanos allá arriba que también tiene que ver con la preparación que han tenido a nivel universitario y cómo se han preparado y cómo han llevado su juego al mejor nivel también es verdad que en el lado femenino es impresionante la manera con la que las jugadoras asiáticas llevan su nivel a un nivel escandaloso las primeras posiciones sobre todo chicas que no son para nada atléticas y que empiezan a jugar desde los 14 años o 12 años es algo formidable sí, sí formidable desde luego oye Jorge ¿qué hay por delante en estas próximas semanas importante dentro del golf universitario? esta semana tenemos de todo tenemos campeonatos desde ahora poco a poco es cuando empieza la temporada en todas las divisiones y cuando empiezan a competir los jugadores poco a poco y nuevamente tenemos campeonatos de domingo a martes o de sábado a martes importantes por ejemplo mañana y pasado va a competir Alejandro el Rey en el en el Prestige Men Wolf y que se juega en California y como podéis ver la semana pasada bueno hace dos semanas estaba en Hawái esta semana está en California el campeonato sin duda va a ser impresionante y va a ser gigante la semana pasada jugaban también jugadores muy importantes o de alto nivel español como Pablo Rodríguez Tabernero o o el hermano de de Nacho Elvira que se llama Manuel Elvira y los campeonatos que juegan son impresionantes es más parecido que puedes ver a un campeonato del PGA Tour sin duda con los que van a jugar en el futuro serán las estrellas del gol profesional oye pues lo que vamos a hacer porque ya estamos más o menos en tiempo es emplazarte para el próximo mes charlar un poco de todo este inicio de temporada que ya está en Estados Unidos y he charlando contigo de vez en cuando cada tres o cuatro semanas si te parece bien como hemos hablado y incluir a estos señores o a otros generalmente serán estos señores que son los los que mejor dominan el golf en todas sus vertientes y que van a van a aprender mucho de ti porque el golf universitario para mí y para alguno de ellos es un gran desconocido y a mí me parece muy muy interesante ¿vale? la verdad que sí que la labor de crear el blog muy buena muy buena sí muy buena había un vacío a mí me parece una idea fantástica fantástica la idea muy buena muchas gracias bueno pues si os parece me despido de vosotros aquí Jorge gracias por haber estado ahí Octavio que muchísimas gracias como siempre solo un pequeñito apunte claro ha habido un cambio en la ley de dopaje y lo traigo preparado para el próximo día he estado leyendo por encima y hay unos cambios bastante radicales en la ley en el nuevo decreto de la ley entre dopajes más modificación de la antigua ley el vermú se puede seguir tomando ¿no? y el puro y el puro de Miguel Ángel también ¿no? vale pues no hay problema entonces si tú una crema tienes problemas sí es dopada dopada también la próxima vez el lunes que viene carnaval si tú tienes el vermú yo me pongo aquí el ronareucas no no hablamos de que ibais a hablar ya del tema la semana que viene tenéis que estar preparados para el tema de carnaval ¿sabes por el embotido o no? ni idea ni idea época hippie este año bueno pues entonces traeros lo que queráis pero que no se note ¿vale? una peluca señora señores cuídense y sobre todo amigos Jorge Chicho Octavio Octavio Chicho Jorge buenas noches hasta el próximo programa y muchísimas muchísimas gracias hasta luego chao chao buenas noches gracias volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guión golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio